¿Por qué aún no tienes hijos? ¿Eres estéril? ¡Hola ya tú! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que también te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte, mis amores Y en el video de hoy Yo no sé por qué tengo el galillo tan alto Ustedes ya muchos me han dicho Cami, has mejorado el galillo Porque antes tenía que bajar la bocina Pero hoy tengo el galillo a todo nivel Pero bueno, mis amores Díganme algo en lo rosada que yo estoy Parezco un cupcake Camilovers, en el día de hoy Bueno, no es día, es de noche Pero como pueden ver Ya tengo puesta la pijama Y me gusta el maquillaje Ahora mismo soy Casper Imagínense a Casper rosado Camilovers, ya Seguimos poniendo serio Que hoy vamos a hacer un challenge Ustedes saben que no hacemos muchos challenges Por el canal Pero a ustedes les gusta Así que yo dije Vamos con el challenge Y voy a estar haciendo 100 preguntas 100 preguntas en 5 minutos Así mismo Yo en verdad no creo que lo pueda lograr Porque a mí normalmente me gusta como que explicar demasiado las preguntas Pero nada Yo me dijeron Cami, ¿es pregunta de sí o no? No, sí, sí, no Y bueno, yo seguramente voy a estar haciendo explicaciones con párrafos y todo eso Pero bueno Vamos a ver cómo me va para eso Voy a necesitar la ayuda de Puchi Que ya está aquí Pero no se los puedo presentar Porque Puchi no tiene puesta camisa Entonces te voy a dar Están en paños menores Y bueno, vamos a comenzar Yo voy a tratar también De poner las preguntas por aquí abajito Bueno, vamos a empezar Puchi, avanza la cámara Primero, lo primero Vamos a poner un timer Ahí está Mira Puchi, cuando tú le des ahí estar Ya, tienes los 5 minutos Para leerme las 100 preguntas que yo te escribí ¿Ok, mi amor? Camilovers, estas preguntas me las estuvieron haciendo ustedes por Instagram Que si tú no me estás haciendo en Instagram Yo no sé si tú estás esperando Pero bueno, estas preguntas me las estuvieron haciendo ustedes Y por eso voy a tratar de poner la captura de pantalla aquí también Y bueno, yo voy a tratar de responder estas 3 preguntas Pero bueno, vamos a darle ¿Has conocido a alguna Kardashian? No ¿Te gustan los pandas? Sí ¿Mejor experiencia del año? Volver a atender a pacientes ¿Quieres más mascotas? Sí ¿Cuántos perritos te gustaría tener? Unos 7 ¿No has pensado tatuarte? Sí ¿Volverías a vivir en Cuba? No sé ¿Cuánto gastas en una salida de shopping? Unos 7 mil ¿Vas a tener un tour por Buenos Aires con Meet & Greet? Sí ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Cinco ¿Qué te motiva todos los días? Ustedes ¿Te gustaría tener una fundación? Sí ¿En otra vida? ¿Te volverías a casar con Puchi? Claro que sí ¿Harías tutoriales de maquillaje? Sí ¿Nombra a la persona que admiras y por qué? Julia Pitt, una muchacha que se quemó Y ahora habla así como expositora y me encanta ¿Algún día vendrías a Colombia? Sí ¿Qué sueño te gustaría por cumplir? Ser madre ¿Algún día vendrás a México? Sí ¿Cuándo vienes a Cuba? Espero este año ¿Tus papás van a salir en algún video tuyo? Sí ¿Cómo te llevas con Sandra Berrocal? Muy bien ¿Vendrías a probar la comida peruana? Sí ¿A quién prefieres? ¿A Puchi o Marí? Eso ¿Amas a Puchi? Mucho ¿Cuántos zapatos tienes en total? Unos 700 ¿Cuándo tienes un bebé? Eh, no sé ¿Qué te ayuda a superar, a ser una mejor persona? Mi familia ¿De dónde surgió la idea para comenzar en YouTube? Una YouTuber que se llama Camila Coelho ¿Qué es lo que harías por un mundo mejor? Reciclar Si no estudiabas la odontología, ¿qué hubieras estudiado? Arquitectura ¿Tu serie favorita del momento? Full House ¿Conoces a Perú? Sí ¿Estás embarazada? No ¿De dónde sale tu dinero? Mi familia ¿Prefieres comer caca con sabor a chocolate o chocolate con sabor a caca? Chocolate con sabor a caca ¿Te volverías a cazar? Sí, pero no por lo católico ¿Qué disfrutas más? ¿Un fin de semana con Puchi, frente al mar o en la piscina? Frente al mar ¿Cambiarías a Marí por varias bolsas? No ¿Venderías a Marí por 300 millones de dólares? No ¿Vas a hacer tus roasts? Sí ¿Has probado helado de chicle? No ¿Piensas seguir en YouTube dedicándote siempre y siempre a tu carrera de dentista? ¿Piensas seguir en YouTube? Camila, ¿vas a hacer tu libro? Sí ¿Quieres más cartera? Sí ¿Por qué aún no tienes hijos? No sé ¿Cómo le pondrías a tu primer hijo? Una combinación entre el nombre de Puchi y el mío ¿Qué haces un día normal? Voy a la escuela, hago videos, como y me acuesto de mí ¿Cuál es tu color favorito? Rosado ¿Por qué no estudiaste diseño de moda? No sé ¿Quieres tener un hijo ahora? Sí ¿Te gustaría tener un closet solo Gucci? Sí ¿Cuál es tu comida favorita? La pasta ¿Subastarías alguna pieza de tu armario por una obra de calidad? Sí ¿Te pintarías el pelo color rosa? Sí ¿Por qué pediste ser dentista? Me gustaba mucho el área de la salud y esa parte me gustó ¿Eres estéril? No ¿Cuántas bolsas tienes? Unas mil ¿Regalarías tu cartera favorita para una obra de calidad? Claro que sí ¿Te comprarías una pieza de Versace? Sí ¿Pienes a vender en un futuro tu colección de moda? No ¿Te quieres morir? No ¿Con quién se quedaría Marisa si se separas de Puchi? Claro que no ¿Pondrías algún consultorio privado? Sí ¿El dinero es de tu herencia? Es de familia ¿Has pensado en tener tu propia marca de ropa? Sí ¿Cuánto dinero sueles gastar al día? No mucho ¿Crees en Dios? Sí ¿Has tenido más de 20 mascotas? Sí ¿Podrías vivir en un mes con un salario básico establecido en el país en que estás? ¿Estás casada? Sí ¿Fumas? No ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? No sé El separarme de mi familia para que estudiar ¿Desde siempre te has comportado como una princesa? Creo que sí ¿Te gusta Costa Rica? Sí ¿Te has operado? Sí ¿Comes saludable? Sí ¿Puchi estás junto a tú en la universidad? Sí ¿Estudias en UNIBE? No ¿Dejarías a YouTube? No ¿Estudias otra carrera? Ahora mismo no ¿Te asustan las serpientes? Sí ¿Te dejarías todo tu maquillaje? Sí ¿Alguna vez has comprado ropa de Zara por Ever21, etcétera? ¿Eres muy organizada? No ¿Te has cambiado mucho la vida desde que eres famosa? Sí ¿Conoces a Nancy Rizol? No ¿Harías un haul solo comprando cositas para tus fans? Sí ¿Eres una de esas personas que no trasfondo a sus fans? No ¿Hay algo que haga puchi y que tú odies? Comienes a subir ¿Cuándo terminas tu carrera en Boston? El año que viene ¿Te pintas el cabello? No ¿De qué empiezas todo lo que quieras en 24 horas? A ti, sí ¿Te imaginas que te van a regalar a Marie? No ¿Amas YouTube? Sí ¿No te molestaría usar algo tan caro? No ¿Cuántos novios has tenido? Muchos ¿Te gustaría visitar Marruecos? Sí ¿Te animarías a vivir 24 horas sin nada de lujos? Sí ¿Cada cuánto se va a llamar Marie? Todos los más ¿Puede ser la última? Sí ¿Pienes a vivir siempre en Boston? No Esto ha sido el challenge yo creo más difícil que hemos hecho Como se pueden dar cuenta yo creo que Puchi no pasó la clase de lectura ¡Puchi! ¡Qué mal es mi amor! ¡Qué mal escribe Camila! Es que lo escribí también en 5 minutos ¡No! Esto estuvo mal Bueno, yo creo que sí lo logramos porque lo hicimos en 5 minutos y 2 segundos Así que regálenme 2 segundos Pero sinceramente creo que yo tengo que tomar clases de caligrafía y Puchi de lectura Porque estamos los dos matados, matados, matados Entre las preguntas vi una que me pusieron de que si conocía a Nancy Rizol En el momento creo que dije que no Pero ahora Puchi, sí conocemos a Nancy Rizol ¿Verdad? Es la chica que tiene un perro, pirilín y un caballo que se llama Toro Sé que yo le vi Pero bueno, el caso es que yo sí he visto a Nancy Rizol No sé porque en ese momento dije que no me gustó los nervios ¿Qué otra pregunta así rara me hicieron? Espérate ¿Podrías vivir un mes con un salario básico establecido por el país en el que estás? Está difícil Está muy difícil Esa la mancaste Puchi también como algo difícil de responder Y de ahí afuera creo que respondemos bastante bien Aunque hubo sus dificultades Pero nada, me encantó hacer este challenge Si ustedes creen que les gustaría ver más challenges en el canal Me lo dejen ahí abajo con un comentario Ustedes saben que en este canal se complacen las peticiones Pero ahora sí, yo creo Camilovers Que el challenge fue cumplido Y aunque me haya pasado dos segundos No importa que ustedes me regalan esos dos segundos Porque yo los necesitaba para poder responder Y aparte que al final de este challenge He enterado que todo el mundo lo ha hecho en sí y en no Y yo dando explicaciones como siempre Entonces no Camilovers Lo hacen muy mal Pero bueno, ahora sí Camilovers Yo me voy a ir a acostar Porque ya estoy lista y preparada Los quiero, los amo Los adoro muchísimo, muchísimas gracias por llegar al final de este video No se les olvide dejando sus comentarios debajo Cualquier challenge que quieras que yo haga Por favor déjenmelo allá abajo Me encantaría que en este año Hiciéramos más cositas diferentes Otra que no sea abrir pacotillas Aunque nos encanta el pacotilla Nos encantan los hornos Nos encantan las carteras aquí Así que Te mando un beso, un beso, un beso, un beso Un beso, un beso, un beso Un beso, un beso, un beso